12 con 35 iniciando el fin de semana un fin de semana espectacular primero por el rango de temperatura segundo porque aparecen las posibilidades de lluvia pero principalmente porque es quincena 34 grados la temperatura aquí en el centro de la ciudad de monterrey sopla el viento del este sureste apenas de 13 kilómetros por hora apenas perceptible es casi casi imperceptible esta velocidad de viento la humedad desde el 52% y mil 8 milibares en la presión atmosférica hoy esperamos llegar a una temperatura máxima de 37 grados en condiciones de cielo medio nublado es decir con una combinación de sol y de nubes y también con la posibilidad de que se desarrollen algunos chubascos o alguna tormenta aunque sea de manera aislada para el día de mañana las posibilidades son muy buenas de que estas lluvias puedan generalizarse con una temperatura máxima de 34 grados centígrados el domingo comienzan a bajar las posibilidades posibilidades de lluvia todavía pudiera estar por ahí algún chubasco presente con 34 el lunes solamente soleado a medio nublado con 35 el martes 33 vuelven las lluvias y las tormentas y el miércoles muy nublado y lluvioso con temperatura de 30 y algo que les quería platicar para jueves viernes las temperaturas inclusive para sábado y domingo próximos las máximas escuche usted alrededor de los 28 y 29 grados así que vamos a tener un cambio ya muy interesante en las temperaturas de la siguiente semana por lo pronto esta zona de inestabilidad llegó a tener fíjese un 20% de posibilidad de convertirse en ciclón pero ya no tenía mucho espacio al entrar a tierra pues rápidamente se va a disipar pero está inyectando mucha humedad hacia la costa de Texas y hacia el noreste mexicano aquí viene avanzando un frente frío sobre territorio norteamericano y la onda tropical número 24 estos tres sistemas se van a conjugar para dejar muchas lluvias en las próximas 24 a 36 horas primero la humedad ha estado entrando pero se está encontrando aquí con aire seco por eso hasta el momento no ha habido lluvias pero al avanzar el frente frío o lo que quede del frente frío y al avanzar también la onda 24 aquí todos estos sistemas se van a conjugar para dejar en toda la porción oriental del territorio mexicano un clima muy lluvioso el día de hoy chubascos y tormentas en Dallas 35 Macal en 31 Saltillo 30 Acapulco 33 Guadalajara 30 y Cancún 31 muy soleado en Veracruz en Tampico en el Distrito Federal en Hermosillo escuche usted 43 grados lluvias en Mazatlán 32 Torreón 34 Laredo Houston y San Antonio alrededor de 30 o 31 aquí en Monterrey la puesta del sol será a las 20 horas con 3 minutos 12 horas 44 de luz de día la luna entrará el próximo martes el día 2 de septiembre en su cuarto creciente así que tómenlo en cuenta para sus planes de este fin de semana se esperan lluvias y se espera que continúen a lo largo del fin de semana